Pero la que debe fijarse por dónde va es usted, porque camina para atrás, como los animales, los cangrejos. ¡Majadero! ¡Ay, mí! Tú en esta casa no eres más que una intrusa y una criada. No eres nada. Y no eres nadie. Eso jamás, jamás lo olvides, ¿eh? No lo eres. Porque Renato me prefirió a mí y tú no puedes soportarlo. ¡Ay, cállate! ¡No, Almeida! ¡Quítate, Quilete! ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te quedaste ahí, Regina? ¡Te tienes harta! ¡No puedes hablar así de tu prometido! Y menos a una semana para la boda. ¡Regina! ¡Regina, porro! ¡Ay, me! ¡Ven acá, ay, me! ¡Ven acá! Pero no te olvides de decirle que te he tratado como lo que eres, una mujer suela. ¡Anda, díselo! Quiero que venga a mí. Regina, eres tan buena. Gracias por sacrificarte por mí. ¡No seas hipócrita! Tú no sientes ningún agradecimiento porque eres un egoísta. No quiero calmarme. Lo que he dicho lo sostengo. Yo me quiero ir... ¡Basta! ¡Basta, cállate! Vamos a tu cuarto ahora mismo. ¿Cómo te atreves? ¡No lo vuelvas a hacer! ¡Ay, Almeida! ¡Ay, me! ¡Ándale, ven! ¡No le vas a decir a nadie nada de lo que pasó! ¿Me oíste? Sí, señora, sí, señora. Y siquiera vas a mencionar al cabrio. Pero, señora, yo le tengo que reclamar a ese infeliz lo que me... ¡Cállate! ¡Tú me esperas aquí! ¡Tú! ¡Tú! Renato, ¿qué sucede? ¡Emostera! ¡Hipócrita! ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué me tratas así? ¡Tú y él, cállate! ¡Tú eres la que debería callarse! O quizá, en el fondo, estás muy conforme con haberte quedado con él. ¡No voy a permitir que me insultes! ¡No vuelvas a tocarme! ¡Ay, señora! ¡Dios nos libre! Sujete esa lengua porque decir esas cosas acargan puras desgracias. Y, pues, además, casarse no es tan malo. ¡Cállate, estúpido! ¿Dónde está mi hermana? Hace mucho tiempo fue un momento de locura. Un momento de... ¡Derectiva! ¡Eres una mujer suena! ¡Mamé! Renato me va a matar. Pues yo también he venido a conocerlos muy tarde en esta casa. Esta casa que es un infierno. Donde todos mandan. Venos, Renato. ¡Cállate! No me voy a callar. ¿Para qué sigue yendo a visitar a Juan del Diablo? ¿Y a ti qué te importa? No es más que una mujer suela. ¡No me insultes, Renato! Deja de fingir. ¡Hace mucho que se cayó la venda de mis ojos! ¡No me enamoré de ti! Gracias por ver el video